Oh glorioso Padre San Benito, fervoroso y ejemplar Abad, mi gran protector, bondadoso y de cuantos van a Ti a suplicar, aleja de mí cualquier influencia maligna, todo mal y enemigo, y libérame de los peligros del alma y del cuerpo. Intercede por mí ante Dios nuestro Señor, para que alivie mis sufrimientos y las serias dificultades por las que paso. Aparta, condena y rechaza, por la poderosa intercesión de la Santa Cruz, toda mala persona y toda malicia que puedan dirigir contra mi persona, contra mi familia y mis allegados. Líbrame de fatídicas herejías, de magias, conjuros y hechicerías. Aleja de mi persona todo enemigo. Aleja al violento, al mentiroso, al envidioso, al egoísta, al traidor. Protégeme de la ira, el odio, los celos y el rencor. Y de las malas lenguas, los enredos y difamación. No permitas que me ataquen física o mentalmente, aparta de mi lado a quien perjudica mi vida cotidiana, en el trabajo, en el amor o en el hogar. Líbrame de todo daño y perversidad, en especial de esto que me causa preocupación. Te lo pido con toda la confianza y seguro de tu bondad. Tú que fuiste santo con fervor, que no antepusiste nada ante Cristo, desde que lo hallaste en la oración, concédeme tu amable intercesión. Glorioso Padre San Benito, por tu poder ilimitado sobre los poderes dañinos, protégeme, ampárame, defiéndeme de todo mal. Amén.